¡Bienvenidos al cuarto laboratorio de gastronomía europea! Para este laboratorio continuamos con la segunda parte de la gastronomía italiana. El primer platillo que vamos a elaborar es un platillo muy famoso italiano, de hecho tiene muchísimas versiones si ustedes investigan en internet o en las diferentes redes sociales este platillo tiene diversas versiones y es la sopa minestrone, es una sopa que lleva muchísimos años en la gastronomía italiana, propia de las campiñas italianas y propia del tiempo de invierno. Ahora, para entender por qué tiene varias versiones esta sopa es porque se ha universalizado, pero para que podamos realizarla, yo haré mi propia versión porque para hacer la versión propia italiana le faltarían los nabos, que es uno de los componentes principales de esta sopa, pero aquí en nuestro país no producimos nabos. Entonces, las tres partes principales de la sopa es la proteína, que en este caso puede ser pollo o puede ser carne. La legumbre puede ser frijoles rojos, pero ojo, los frijoles deben ser sin caldo, no pueden ser con caldo porque cambiaría el sabor de la sopa. Entonces, las legumbres pueden ser frijoles rojos, frijoles blancos. Yo voy a utilizar las propias que utilizan en Italia, que es la lenteja. Ahora, para la lenteja, si van a utilizar este ingrediente, yo utilicé media taza de una libra de lentejas, que trae aproximadamente para cuatro tazas. Entonces, yo utilicé media taza, la puse en agua durante toda la noche, al amanecer, la ve y después la puse a cocer con dos dientes de ajo y la cubrí cinco veces su volumen, es decir, que quedaba bien cubierto de agua y la dejé cocer por alrededor de 30 minutos, ya que no lleva mucha cocción porque durante la elaboración de la sopa minestrone va a terminar de llegar a su punto. Lo otro que debe llevar, que sería el tercer ingrediente, son los vegetales. En este caso, yo voy a colocarle papa, zanahoria, whisky y brócoli. Y lógicamente, para darle más sabor, los condimentos, que en este caso, le voy a agregar romero, albahaca seca, orégano, sal y pimienta. La segunda receta que vamos a elaborar para este laboratorio, es el tradicional risotto. Es un arroz de grano corto, casi similar al arroz del sushi, pero este arroz tiene su peculiaridad, o mejor dicho, tiene su técnica para cocinarlo. Entonces, en el video, van a observar esa técnica, porque este es un arroz que se prepara con vino blanco, se prepara con caldo, y se va mezclando, y al final se le agrega mantequilla y queso parmesano. Y la última receta que vamos a elaborar de la gastronomía italiana, es una milanesa a la parmesana. Este es un platillo muy tradicional en Milán, por eso es que viene el nombre de las milanesas, y en este caso lo vamos a elaborar de pollo. Se le dice la parmesana porque al empanizador se le agrega queso parmesano, y se esboza, se pone a freír, y se pone a gratinar con salsa de tomate y queso mozzarella. Espero que estas recetas les haya abierto más el conocimiento sobre la gastronomía italiana. Saludos cordiales.